¡Hoy nomás! ¡Pero vamos! ¡Pal baile! ¡Hoy! ¡Pal baile! En la costa se goza mucho con charanga En la costa se goza mucho con pachanga En Colombia se goza mucho con charanga Venezuela también la mueve con pachanga Pero mira, mira, mira que esta vieja no se casa por el modo de mirarme Parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga, 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 chara Charanga, ganga, 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 ganga Charanga es una buena ganga ¡Para cua 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 cua